Ya salió el número 2 de carteras y bolsos en crochet Primavera-Verano 2012 de Ediciones Bienvenidas. Hermoso bolsito calado, cartera con rosas de Irlanda, bolso estilo patchwork y mucho más. Nuevas creaciones de temporada con diagramas y esquemas detallados. Es el número 2 de carteras y bolsos en crochet de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Mixing Art, representante exclusivo para Argentina de las líneas Royal Talents. Óleos, acrílicos y acuarelas Van Gogh. Óleos Gobra, acrílicos Amsterdam, Ginés, bastidores y telas profesionales. Con sus líneas Ginés Plus, Ginés Pro y Ginés Paint. Ya está en todos los kioscos el número 1 de Goma Eva Muñecos en 3D. Divertidos proyectos para jugar y decorar la habitación de los niños. Colorido trencito, dulce bebota, bellísimo angelito y mucho más. Todo explicado con fotos paso a paso y moldes a tamaño natural. Es el número 1 de Goma Eva Muñecos en 3D de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Ya salió el número 1 de Cocina Casera de Ediciones Bienvenidas. Las mejores recetas, ricas, caseras y fáciles. Riquísimo matambrito de carne, fuchile a la italiana, bombitas rellenas con chocolate y mucho más. Con los secretos de los maestros de cocina. Es el número 1 de Cocina Casera de Ediciones Bienvenidas. Pídala en su kiosco. ¡Suscríbete! 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 Bueno, y aquí estamos con la profesora. ¡Hola, Mirta! ¡Hola, Mirta! ¡Hola, Mirta! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Bárbaro? Me alegro mucho. Mirta, qué lindo lo que vas a hacer hoy en Decoupage. Un proyecto femenino. Sí. De las rosas nos gusta a todas las mujeres. Totalmente. O sea, que me pareció que era un lindo proyecto para hacer. Y nosotros hemos hecho Decoupage en las colecciones sobre casi todas las superficies. Madera, zinc, no sé, goma eva, losa, tela, de todo. Así que lo importante es que... Pero tela queda preciosa. ¡Ay, queda divino! ¡Divino! Divino, divino porque parece como pintado y nos brinda la posibilidad de, para la gente que no sabe pintar, poder hacer algo muy interesante como esto. Te escuchamos, Mirta. Bueno, gracias Norma. Primero de todo vamos a utilizar en este caso, estamos haciendo un trabajo sobre una toalla. Tenemos que utilizar las toallas que tengan cenefa. Y lo más importante es tener que lavarlas para sacarle el apresto. Una vez que el apresto ustedes se lo sacaron, podemos trabajar con mayor facilidad para que pueda funcionar bien el pegamento. En este momento existen pegamentos para tela de muy buena calidad, así que nosotros lo que tenemos que hacer es tomar un acetato que lo vamos a colocar debajo de la tela donde vamos a colocar, vamos a hacer el Decoupage. ¿Qué hice yo acá con estos alfileres? Lo que hice fue tomar la medida de la mitad de la toalla para poder colocar el diseño exactamente en el centro. Primero, ustedes van a tener que tener una servilleta que tenga el diseño más o menos del tamaño de la cenefa que tiene la toalla. Si ustedes no consiguen estas toallas, en este momento venden las cenefas sueltas, la pueden coser. Primero le hacen el Decoupage, la cosen y tienen solucionado el problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener aquí, tenemos las servilletas, que recuerden que es muy importante retirarles todas las capas de papel a la servilleta. Si no, el diseño no nos va a quedar bien. Entonces, voy a colocar esta rosa en la parte central. Si ustedes tienen, dependiendo del tipo de cenefa, lo ancha que sea o no, van a utilizar servilletas más anchas o más angostas. Yo voy a tomar aquí el pegamento para Decoupage y lo que voy a hacer, primero voy a centrar la flor. Levanto una parte, voy a poner el pegamento en el medio y después voy con un pincelito ir desde el centro hacia afuera. De esta forma vamos a ir pegando toda la servilleta. Tenemos que elegir, estos tramados son muy interesantes, depende de la trama que tenga, va a tomar una textura diferente y va a parecer realmente pintado. Tenemos que hacerlo muy suavecito para que el papel no se rompa. Yo les aconsejaría para aquellas señoras que piensan que todas las servilletas sirvan, que sirven, que ustedes hagan una prueba en una tela. Porque hay algunas servilletas que de pronto pueden perder el color. Entonces tienen que ser servilletas de muy buena calidad. Yo estoy pincelando siempre desde el centro hacia afuera. Lo más importante de todos es que los bordes tienen que estar perfectamente pegados. Si no están pegados es lo que va a hacer que después se levante. Entonces es muy importante esto. Una vez que yo tengo hecho esto, voy a colocar todos mis diseños en los costados. Una vez que tengo hecho esto, lo que tengo que dejar es que esto se seque. Más o menos de 4 a 6 horas. Una vez que esto se secó, vuelvo a pasar otra capa más de este pegamento. Fíjense que yo estoy utilizando un pincel muy suave y hago presión del centro hacia afuera, pero con cuidado para que esto no se rompa, que eso es lo más importante. Una vez que esto se secó, ustedes tienen que dejar aproximadamente 24 horas. Cuando ustedes dejaron 24 horas secar esto, lo que vamos a hacer... Aquí está. Acá yo coloqué el resto de los diseños. Entonces cuando está secado por 24 horas, yo tengo que colocarlo del lado del revés y con una plancha que se llama plancha fija, es presionar de esta forma durante más o menos 5 minutos para que quede bien, pero bien adherido. Una vez que esté hecho esto, lo voy a dar vuelta. Voy a poner una tela finita, que puede ser una batista, por encima. Y con la misma plancha y calor moderado, voy a pasar por encima de esta manera para que quede totalmente adherida la servilleta. Una vez que nosotros terminamos con esto, lo que vamos a hacer lo vamos a dejar aproximadamente 72 horas antes de poder lavarla. Es muy importante eso para que esto esté bien adherido y bien, pero bien seco. Y de esta forma tendríamos la toalla. ¿Cómo vamos a hacer el jaboncito? Vamos a elegir un lindo jabón, por supuesto que sea blanco. Lo que tenemos que hacer es con un cuchillo tratar de retirarle la marca porque casi siempre en la parte de arriba ustedes van a encontrar que está la marca del jabón. Cuando tenemos eso, vamos a determinar qué servilletita le vamos a poner, qué diseño y vamos a colocar pegamento en la parte de abajo. Pegamos ahí y muy suavecito volvemos a hacer exactamente lo mismo. Desde el centro hacia afuera. Una vez que esto se secó y está bien, pero bien seco, le vamos a pasar otra mano más. El pegamento tiene que ir siempre desde el centro hacia afuera y con pincel bien sequito. Cuando está terminado, una o dos manos de laca al agua y está solucionado. Y si no tenemos laca al agua, ¿sabés qué le podemos poner, Norma? ¿Qué cosa? Algo que tenemos todas las mujeres, esmalte para uña incolor. Ah, perfecto. Entonces le pasan una o dos manos y cuando uno usa el jabón, se va gastando el jabón aquí abajo y acá queda la película. Pero da miedo. Yo no lo usaría, lo dejaría. No, pero es para usarlo, para usarlo. Está buenísimo, me encanta, me encanta. Sí, es muy fácil para que todas lo podamos usar. Es muy sencillo y como viste, es un estilo romántico totalmente. Y como viste un baño. Sí, sí. En otro momento vamos a hacer la parte de la loja que es tan lindo también para hacerlo. También, también, sí, sí. Me encanta. Bueno, me alegro mucho, Norma. Bárbaro, buenísimo proyecto. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima, sí. Bueno, y ahora seguimos con Diego Raimondo que nos va a pintar unos hermosos cuadros con flores. Gracias.